Cuando nadie se lo imaginaba, volvió. El único que yo conozca, el único que hasta hoy venció a la muerte. Teníamos los apagones aquellos de 10 horas, de 12 horas. Y ese fue un periodo especialmente duro para todos y muy duro para él. No se acomoda detrás de un buró. Él te agujerea preguntas cuánto era la emisión de CO2 de una vaca al día. Bush ponía una cara así, a Fidel le estaba diciendo una cosa importante. Y ese gran político de la cumbre de Río de 1992 fue Fidel Castro. Y la primera ley de medio ambiente fue de 1981. Y eso tiene un nacimiento igual que un río. Hay un momento de origen y hay el pensamiento de Fidel Castro. Cuando es anunciado que se va a producir, fue primero que se va a producir. el silencio impresionante que se creó. Un movimiento de atención. Todo el mundo sabe que el que va a hablar va a decir algo. Y va a decir algo que valía la pena escuchar. Y que además va a ser pronunciado por alguien que tiene una profunda autoridad moral e histórica para decirlo. Eso hasta en los enemigos se advierte. Fidel Castro Ruz, presidente del Conselho de Estado y del Conselho de Ministros de la República de Cuba. Tenho a satisfacción de convidar a Vossa Excelencia a tribuna. Yo recuerdo que estaba hablando con el que había sido canciller de Brasil, que estaba invitado. Y cuando escuchó esa frase dijo, ese va a ser el mejor discurso. Fidel Castro, una importante especie biológica, está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Fidel nace aquí el 13 de agosto de 1926 a la 2 de la madrugada. Es el resultado del matrimonio de un inmigrante español llamado Ángel Castro Argis y la cubana pinareña Lina Ruz González. Y de ese matrimonio nacen 7 hijos. Fidel el tercero. Es una familia que tiene campos de caña, bosque, ganadería. Para Fidel la libertad está estrechamente vinculada a la naturaleza, al monte, a correr con los niños, con los compañeros de juego en Virán. Montaba un caballito con el tenis. El caballito llamaba Carey. Y él se montaba ahí en el caballito, y se cogía para acá, cogía para allá. Íbamos a la charca, el jovo, ahí nos bañábamos. Muchas veces cazaban, ellos tenían una escopetita de esas. ¿Verdad? ¿Cómo es que dicen? De doble reducido, creo que. El rifle, la escopetita y tirando para arriba. Y mira que así mismo fue. Un muchacho siempre dinámico. Él era igual que si fuera un hijo de un trabajador. Muy campechano él. El hombre que se educa, que crece desde la tierra, desde su vínculo, con el sembrado, con el fruto, con el árbol, al final es una persona sensible hacia los problemas de la humanidad. Siempre sentí que era ese hombre de campo, que convertido en el ciudadano, en el habitante de la ciudad, no olvida nunca la importancia de la naturaleza y del medio ambiente. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es como una especie de clarinada. Esperen, no sigan, paren, estudien, miren. El hombre está en periodo de extinción. Al que él definió como la única especie que es capaz de autodestruirse a sí misma. Ahora mucho del discurso ambiental estaba en el peligro para las especies, y sobre todo la megafauna, las especies carismáticas. Esto lo pone en otro contexto. El hombre está en riesgo. La civilización, 6.000 años de civilización pueden desaparecer por estas circunstancias. Nada más cierto. Eso hoy en día lo dicen otros, pero Fidel fue el primero que lo dijo. Los bosques desaparecen. Los desiertos se extienden. Miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. Santiago, Santiago, Dios vio a Santiago de Cuba. Santiago, Santiago, tú eres la mata y la cuna. Cuando estudiaba en Dolores y en la Salle, sus maestros de los colegios de jesuitas y los franceses, en primera instancia, le crearon como el amor también a la naturaleza. Tanto como recibió de la disciplina de los jesuitas, pudo recibir de su saber, del saber indiscutible, de estos padres que son a la vez profesores. Perteneció a la organización de los huayascaos, que eran los que visitaban el bosque, vivían en casa de campaña. Y en esas expediciones, en esas excursiones, el alumno Fidel se destaca mucho. Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Porque ahí empezaba el cambio climático a tener noticias en el mundo. Por ahí se empezaba. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo. Colonias ayer. Naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. Y desembarcan por una costa de Cuba. Caen en una ciénaga, donde ahí tienen el primer contacto con la naturaleza cubana. Le fue muy difícil, muy complejo. Tiene poca experiencia en caminar la montaña. Se esbalaba mucho, se caía mucho. Y después Fidel ya cogió hábito de la montaña. Ya sabía cómo poner el pie al subir la montaña, andar. Y un mochilón de eso y una fusil. Empieza él a hablar ya si los campesinos extraían muchos árboles de la montaña. En vez de cortar, sembraran árboles. Cómo conservar la montaña. La Sierra Maestra, que era la segunda madre nuestra. Eso fue una tendencia desde el mismo principio que él entró allí. No fue solo convencer, sino prohibir que se cortara un árbol en la sierra. Hay que suponer a la Sierra Maestra el contexto de una selva tropical, el contexto de una montaña, en el cual el guerrillero está sometido al frío de las madrugadas, a la lluvia que en cualquier momento puede presentarse, al calor sofocante del mediodía con el sol encima de nuestras cabezas. En esa formación que el propio medio impone al individuo, hay que buscar las bases, el cimiento del pensamiento ambiental de Fidel Castro. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. El análisis que va hasta la esencia del problema tiene que ver con el modelo, con el modelo, sobre todo capitalista de producción, con la subordinación de la naturaleza al lucro de mercado. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Y también, pese a todo eso, hay un mensaje de optimismo, una idea de que sí se puede hacer y que puede haber otras alternativas y que puede haber otras variantes para la historia. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Fidió dio otra clase magistral. Es otra clase magistral, pero en píldora. Todo lo que ningún ser humano posiblemente sobre la Tierra, sobre el medio ambiente, hubiera podido decir en solo siete minutos. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Podíamos ver al señor Bush en un lenguaje facial que aparentaba ser gélido, pero que era evidente que a él le resultaba extraordinariamente incómodo estar sentado y escuchando aquel discurso. Y el público donde estaba yo, que no era la sala principal, reaccionaba, ¿no? Se reían. Yo diría un ambiente eléctrico en el aire. No le quedaba más remedio que escuchar esas verdades. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Yo creo que ese enfoque tan completo no lo escuchamos allí, más que en los labios del comandante. Es una pieza oratoria que se inscribe en lo más relevante del pensamiento ambiental moderno. Yo diría para estudiar, para reflexionar siempre, con toda la vigencia. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos. Cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Cuando Fidel termina el discurso fue una gran ovación. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Pusieron la cámara de nuevo en el presidente Bucci y él estaba aplaudiendo porque realmente no se podía hacer otra cosa. Era difícil no hacerlo porque todo el mundo aplaudía y aplaudía con compasión. Incluso recibimos, a través de otras delegaciones, comentarios positivos, comentarios muy favorables de algunos miembros de la delegación norteamericana en relación al mensaje que había trasladado el comandante en jefe. Estoy seguro que se formaron o tenían la más alta opinión de Fidel Castro y de su pensamiento de Brasil. El canciller de Canadá se acerca a donde yo estaba y me entrega un papelito pequeño así donde decía Fidel, no había tenido el gusto de conocerlo personalmente. Hoy, a partir de su excelente discurso, lo conozco. Felicidades. Entonces ponía Brian Mulroney, que era el primer ministro conservador de Canadá. Fidel Domingo, Fidel Domingo, Fidel Domingo, Fidel Domingo, Donde quiera que llegaba, se armaba, te puedo decir con una palabra muy clara, el desorden. El desorden porque lo querían tocar, lo querían agarrar de una mano, lo aplaudían, le gritaban una consigna. Otro quería hacerse una foto, periodistas querían hacerle una pregunta. Y yo pienso que tuvo un peso muy importante esa contribución de Fidel porque no había personas a nivel de jefe de Estado que pudiera tener la visión que él tenía, teniendo en cuenta el manejo que hacía de los temas ambientales pero también de los temas de la economía internacional. Desde aquí me dijeron que estaban poniendo rumores de que yo iba a hablar tres horas. No, yo hubiera podido empezar allí diciendo, aclarando que no iba a hablar tres horas. Pero no quise ni siquiera perder esos segundos. Cuando se dice que la especie puede estar en peligro, que está en peligro, no hay exageración. Es una dramática y trágica realidad. Y ese gran político de la Cumbre del Río de 1992 fue Fidel Castro. La Cumbre del Río de 1992 fue Fidel Castro. La revolución declara un estatus sobre los recursos naturales que lo revierte de manos extranjeras y la pone en manos de los cubanos. Promueve un amplio proceso de educación que entonces permite al hombre entender mejor qué son los recursos naturales, cuál es su utilidad, qué es la naturaleza que le rodea. Y por otra parte abre la puerta a la ciencia y eso entonces va creando como un escenario más favorable. Cuando triunfa la revolución, Fidel no se acomoda detrás de un buró. Fidel recorre la isla entera. Sin ver, sin estar, sin caminar, sin subir montaña, sin ver todo esto y sin palparlo tal y como es, es muy difícil entonces hacer política. Ese es el magisterio Fidel. Empieza a tratar de cambiar la vida de las personas más olvidadas del país. Tan pronto estaba aquí como estaba allá, como estaba Acuyaki. Quería abarcarlo todo. Y así visitan la cienera de Zapata. Estamos aquí en la casa donde cenó Fidel el 24 de diciembre del año 59. La primera noche buena que hubo después de triunfa la revolución. Y se demuestra la foto donde se ve Fidel ahí con unos carboneros. En esta foto se ve la familia de nosotros porque mira, esta soy yo con mi hermanito. Esta es mi mamá y mis hermanos. Y aquí mi mamá con Fidel que está cogiendo la ensalada. Y entonces ahora le voy a demostrar dónde se dormía. La habitación donde dormía mi mamá, mi papá, yo y tres más dormíamos en esta cama, en el camastro este. Y aquí dormía mi hermano, aquí dormía mi mamá y mi papá con dos hermanitos míos de los más chiquitos. Fidel conversó mucho aquella noche con todos los carboneros y le explicaba de todos los proyectos que tenía la revolución. Y se toman las decisiones de que en la Laguna del Tesoro crear un lugar turístico con las estatuas que hizo Rita Longa. Tenían una pequeña casa a bote ahí, una patanita con una casita que ahí es donde vivía Lupe, Celia, Núñez, Fidel, la escorta. Y pasaban ahí los días, tenían una lancha rápida, tenían un helicóptero para moverse. Transformando la ciénaga de Zapata y buscando la preservación de especies como los cocodrilos que estaban en ese momento en extinción. Todo el desarrollo que después se hizo posteriormente también en Playa Girón, en Playa Larga. A cada momento es el encuentro con una naturaleza y una isla que él se preocupó, Fidel, de conocer detalladamente, por arriba y por debajo. Como submarinista, como pescador, como cazador, como hombre del monte, como guerrillero, siempre apreció aquella bondad y generosidad de la naturaleza que nos amparaba a todos. Es muy importante notar que la primera ley forestal de Cuba vino en el año 59, una ley de protección y de repoblación forestal. El ejército rebelde es el que se hace cargo en la primera etapa de este trabajo, de conservar la montaña, de sembrar árboles donde quiera. Y esa ley ya declaraba nueve parques nacionales, pero esa declaración de soberanía ya crea una relación distinta de los cubanos con sus recursos naturales. Ya en el año 62 se crea la Academia de Ciencias de Cuba. Y la Academia de Ciencias crea un grupo de centros muy importante vinculado al estudio de nuestros recursos naturales. Una red de instituciones vinculadas a las ciencias naturales, que no existía prácticamente en ningún país de América Latina en aquel momento. O sea, el reconocimiento de una fase temprana en el pensamiento de Fidel, de la necesidad de crear un país de hombres de ciencias, también va edificando otra relación con los recursos naturales. Porque hemos contado con la información científica para poder trabajar, información que se fue acumulando, que se fue convirtiendo realmente en saberes de muchas personas en este país. Todos esos estudios en esa época son contribuyentes al pensamiento ambiental, aunque no estaban pensados estrictamente desde una óptica de lo que hoy modernamente llamamos el ambientalismo. Cuando el gran huracán Flora, en 1963, que tanto daño causó a la zona militar del país, el propio Fidel estaba al frente. Y por nada pierde la vida, porque se cayó de una tanqueta anfibia al agua, él se tiró primero, había otro compañero, lograron sacarlo y está en el agua y tienen que sacarlo del agua. Por lo tanto, su vida corrió verdaderamente peligro por estar dentro de un huracán. Fidel entabla una conversación con uno de los campesinos, uno de los damnificados, que había perdido a toda su familia. El hombre solamente está vestido con algo que alguna vez fue un pantalón, está desnudo de la cintura hacia arriba y no tiene zapatos. En el diálogo se impresiona con lo que le cuenta aquel hombre, con las vicisitudes que ha pasado y cómo ha perdido todo. Fidel le estimula, le dice que nunca será abandonado y termina la conversación quitándose sus botas y poniéndola con extraordinaria delicadeza en las manos del hombre. Como los huracanes tienen tanta cantidad de agua, él se da cuenta de que esa agua es necesaria y por tal motivo viene la voluntad hidráulica, o sea, de hacer presa. Eso era un proyecto elemental, como medida primaria de protección de la vida humana. Veía que las aguas no podían continuar viéndose al mar. Eso también puede ser parte negativa, por supuesto puede ser parte negativa, pero somos los hombres, somos los científicos, los encargados de minimizar la parte negativa, porque siempre que usted actúa con el medio ambiente siempre tiene una repercusión. Yo me preocuparía mucho más hoy, no ya por las que se hicieron y no cristalizaron, por las que salvaron al país de la sed o a pueblos enteros de ser arrasados. Cuba sigue en los 60 y 70, de alguna forma, los patrones de desarrollo del mundo en general, que de alguna manera se basan en la idea de la conquista de la naturaleza, el dominio del hombre sobre la naturaleza, la naturaleza como algo agreste que necesita ser dominado, conquistado a través de las obras que el hombre realiza. El país que acababa de liberarse de una dictadura, pues era lógico, era normal, consecuencia de ese espíritu de transformar el país y de crear riqueza. ¿Por qué? Porque se encontró un país desguasado por latifundio, se encontró un país dividido angustiosamente entre los ricos ricos y los pobres pobres. El primer congreso reconoce que era necesario ya tener un órgano dedicado al medio ambiente. Eso fue en el año 1975. Y así es que en 1976 se crea la Comisión Nacional de Uso Racional de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, la conocida Comarra. Eso encierra un mensaje donde se le da prioridad precisamente a la protección de nuestros recursos para hoy y para mañana. Y la primera ley de medio ambiente fue de 1981. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. El discurso más importante que se ha pronunciado en la Organización de las Naciones Unidas en su historia y la base argumental del compañero Fidel fue básicamente la necesidad de cambiar las estructuras vigentes. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Y yo creo que mi padre no hubiera podido hacer todo lo que se hizo si no hubiera sido por el apoyo y el interés del comandante en ese tema. ¿Qué sería todo aquello ahora? ¿Un casucherío lleno de, sabe Dios qué, escombros de La Habana? Hoy es un inmenso jardín. Recuerdo una de las últimas veces que vino, que me dijo, ¿qué hace falta aquí? Y le dije, nada, que usted venga más a menudo, eso es lo que nos hace falta. Que venga más a menudo. Pero ya él empezaba entonces el período especial y ese fue un período especialmente duro para todos y muy duro para él. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Y se destruye casi la mitad del acuario. Fidel visita el acuario en aquel momento, hace un recorrido, y de momento dice, hay que parar en el acuario. Las construcciones, en realidad el país no puede. La situación económica era muy difícil. Pero automáticamente, inmediatamente dijo, no, 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 pararlo no. Los programas de desarrollo vamos a ponerlos en hibernación. De manera tal que cuando existan condiciones en el país y ustedes sean capaces de poder tener todos los recursos financieros necesarios para hacer la obra del acuario, lo sacamos de la nación y lo vamos a dar bien. Y así ocurrió. El tema ambiental no es prioritario en tiempos de crisis económica. Y aquí fue precisamente, y yo también atribuyo eso, a la visión de Fidel, que es justo en ese momento, de un profundo problema económico en el país, que se constituyeron las bases de la institucionalidad ambiental que hasta hoy existe. Si el gobierno no tiene una voluntad expresada y no lleva acciones en concreto, entonces nos quedamos en solo unos interpretadores de la naturaleza, en hablar de la naturaleza y el medio ambiente, sin tocar el tema principal que es desarrollo sostenible. En el río Toa se planteaba una obra de magnitud y de importancia. Que se iba a hacer un embalse. Y había cálculos, análisis, que decían que era muy prevechoso para el país. El pueblo estaba en periodo especial, estábamos muy afectados por todo eso. Prevalecía el interés económico, el interés social. Y llegaron expertos de otro lugar del mundo que fueron llamados para eso y dijeron, aquí. Y Núñez Jiménez le escribió al comandante, le escribió un análisis sobre las consecuencias del represado del río Mascado de Los Ecos. Explicándole lo que teníamos y lo que íbamos a perder. Y simplemente el gobierno tomó la decisión de no hacer esa obra. Esa obra. Por las implicaciones que tenía desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del equilibrio que se iba a romper en esa zona. Cuando se estudia naturaleza en un punto, se destruye para todo el tiempo. Y es muy difícil que vuelva a regenerarse. El triángulo economía-sociedad-medio ambiente está en esa concepción de Fidel desde el principio. Sabía que eso era un diálogo muy difícil. Y sabía que para los países como Cuba y como todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se les daba la difícil opción o desarrollo o conservacionismo. ¿Cómo congeniar las dos cosas? Por ahí viene el concepto del desarrollo sustentable. No estamos hablando de satisfacer nuestras necesidades a toda costa, ni estamos hablando de ser amigables con el ambiente y no satisfacer nuestras necesidades, porque ninguna de las dos cosas son las que se requieren. Siempre estuvo rodeado de personas que tenían esa preocupación de manera ingente. Todo empezó allá cuando se nos presentó aquellos apagones tan grandes aquí en nuestro país, aquí en la ciudad, recordaremos. Y como una nueva bola de nieve, aquello empezó a desarrollarse bajo la conducción del comandante. Como él sabe conducir, como él sabe introducirse y estudiar los problemas importantes que hay que resolver. Así aparecieron los grupos electrógenos distribuidos en diferentes lugares. Nosotros, con la revolución energética, sentamos pautas. 12 millones de bombillos incandescentes se cambiaron en aquella época. Todo aquello significó un importante ahorro, pero sobre todo un beneficio. Para todo el que cambiaba un viejo equipo, pero un equipo nuevo, más moderno, de menor consumo. Y aunque nosotros ni remotamente somos significativos en la emisión de CO2, bueno, estamos haciendo nuestro aporte. Yo recibí un día una llamada que el comandante quería hablar y me dice que cuánto era la emisión de CO2 de una vaca al día. Y dice que si esa emisión era por la degradación de las heces fecales, o era por flatulación, o era por perú. ¿Y cuánto podía significar eso? Yo no tenía realmente, no había producido, no había visto, ni siquiera tenía completamente conciencia de la importancia de ese tema. Como es natural, como siempre, yo de ese no, conozco, no sé. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El compañero Fidel le preguntó. Las preguntas, yo no diría más inverosímiles, las preguntas más, que provocan más la reflexión y el pensamiento. Creo que ahí es donde está la clave. Y para mí la mayor satisfacción es cuántas preguntas puedo aguantar contestando satisfactoriamente. Las respuestas que obtiene de su curiosidad las almacena. No. Es una gente que las intervincula. Y no se le puede pasar gato por libra. Nada humano le es ajeno, como alguien decía. Ni nada tampoco de la naturaleza, ni nada del pensamiento abstracto. Es la curiosidad del genio. Lo vimos leyendo durante los viajes, lo vimos escribiendo en el carro, en el avión. Fidel estudia, días enteros, pide la información al más mínimo detalle. Uno lucía chiquito a la hora de lograr transmitir la unidad, por muy científica que pudiera uno parecerle. Él siempre lograba, no solo asimilarla, sino ir mucho más allá. Y lo más tremendo es tener una discusión con él, porque es como el diálogo con el destino. ¿Eh? Como el diálogo con el destino. Sí, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces mejor no discutir con él si uno no está preparado. Porque sería derrotado inmediatamente, aunque ese no sea su objetivo. No puedo resolverlo. No puedo resolverlo. No puedo resolverlo. Sí. ¡Gracias! El único que yo conozca, el único que hasta hoy venció a la muerte Cuando nadie se lo imaginaba, volvió, ¿no? Yo decía, parafraseando la canción, y en eso volvió Fidel Con esa voluntad de hierro, con esa capacidad, sigue siendo todavía un sembrador de esperanza Y uno que discursa sobre la paz con valentía Se volvió a vestir de verde, como no esperábamos verlo ya nunca más Con una gorra verde con su estrella, y salió a luchar por la humanidad Su batalla en el plano de las ideas, para hacer conciencia Porque sin ambiente, sin el ambiente, ¿qué será del hombre? El cambio climático se habla mucho en el mundo Pero muchas veces es un análisis desde lo ambiental, desde las ciencias de la atmósfera El país desarrollado, los que han contaminado, los que han saturado el dióxido de carbón Y las consecuencias lo están pagando los pobres El segundo más importante o más serio de los problemas que enfrentamos Por un lado tenemos esta crisis financiera y económica mundial Que está causando problemas, incluso en el primer mundo, que son los causantes Yo creo, discuto, que por lo grave que sea el problema financiero El programa del cambio climático es peor Sí, es peor Y a mí me llamó la atención cuando después leí la reflexión que él hizo sobre lo acontecido en Copenhague El reflejo tan exacto de detalles de la negociación Y de Copenhague a la fecha, él ha estado reflexionando sistemáticamente Sobre todo el proceso climático Con una sagacidad tremenda y con un entendimiento muy acucioso de la realidad de lo que se estaba suscitando en ese proceso Cuba fue el país que en un momento determinado estuvo más cerca de una catástrofe nuclear Hay más nucleares que hay más de 25.000 en el mundo Casi para poderlo destruir más de 200 veces Lo más interesante es que no solamente una guerra nuclear de alta quilate Como puede ser que pase Si no, guerra más pequeña Pues puede provocar el famoso invierno nuclear Y Fidel ha estado muy al tanto de ese asunto Para divulgarlo ¿Qué curas de mercurocromo? Vamos a aplicar para que dentro de 20 años haya 400 millones en vez de 800 millones de hambrientos Estas metas son, por su sola modestia, una vergüenza La cuestión no es en la cantidad que come la gente, sino en la cantidad de gente que come Porque es que cada día el número de hambrientos en el mundo crece Y ese es un elemento también muy recurrente en el pensamiento del comandante Fidel Era un desastre ambiental De marca mayor Y había que parar Pero es inconcebible decir que vamos a usar el maíz Es inconcebible decir que vamos a usar los dos cereales Cuando hay tantas personas que se mueren De hambre Y esa es una idea que sin ningún tipo de exageración Fue algo que quizás de los primeros estadistas Para no decir el primero Que vio eso de una forma clara Y lo denunció Públicamente Inclusive reiteradamente Fue el compañero Fidel Las campanas que doblan hoy Por los que mueren de hambre cada día Doblarán mañana Por la humanidad entera Si no quiso No supo O no pudo Ser suficientemente sabia Para salvarse a sí mismo Muchas gracias Buena parte del ambientalismo Fracasa porque extrae la problemática ambiental Del contexto económico y social Piensa que el problema ambiental Está en tener mejores leyes O en declarar áreas protegidas O en alguna forma de protección de los recursos O en la buena voluntad de los hombres O en una ética diferente Y todos esos factores son importantes Pero son factores superestructurales Fidel se adentra mucho en el pensamiento De que la problemática ambiental Está vinculada a la propia naturaleza del capitalismo Al carácter insostenible De los patrones de producción y consumo Propios del capitalismo Pero el subdesarrollo Con la pobreza Puede ser también El inductor de prácticas Depredador Por la ignorancia Por la incultura Por la pobreza Todo eso está contenido En el pensamiento Del comandante Y después voy a decir Donde lo digo Dice la humanidad del futuro Tiene retos muy grandes En todos los terrenos Una humanidad Una humanidad que se multiplica Vertiginosamente Una humanidad que ve con preocupación El agotamiento De algunos de sus recursos naturales Una humanidad que necesitará Dominar la técnica Y no solo la técnica Sino incluso hasta los problemas Que la técnica pueda crear Como son los problemas Por ejemplo De la contaminación Del ambiente Y ese reto del futuro Solo podrán enfrentarlo Las sociedades que estén Realmente preparadas Y nosotros Debemos aspirar A que nuestro pueblo Esté realmente preparado Para afrontar ese reto Y eso es Lo que buscamos Con la revolución Científico-técnica Eso es lo que buscamos Con la revolución Educacional Eso lo dijo En el año 74 Pero además ¿En qué marco lo dijo? Lo dijo En la tercera Conferencia nacional De la brigada técnica juvenil O sea Le estaba hablando A la juventud Es el pensamiento Más completo Más consciente En términos de estadista Que yo he conocido Siempre con una visión Muy optimista Con una visión De búsqueda Del resultado Y con una visión Que alcance El tiempo futuro Cualquier conducta Parte de la conciencia No nacemos conscientes Entonces Yo creo en el hombre Creo en los valores del hombre El humanismo es revolucionario El humanismo Que quiere transformar el mundo Para mejorar Para que hacer verdad Eso de que otro mundo Mejor Es posible Cuando dije Hay una especie Que está en peligro De desaparecer El hombre Pero yo pensaba Que había más tiempo Que se disponía en por lo menos 80, 100 años O más Pero el problema Es que Se están produciendo Acontecimientos Que la ciencia Está descubriendo Y la velocidad Con que se está Derritiendo El casquete polar Es mucho Muy superior A la que se calculó Nunca Podrá la ciencia En el tiempo disponible Resolver el problema De restarecer el equilibrio El hombre El hombre Tiene que demostrar Que será capaz De aprovechar ese conocimiento Para sobrevivir Hay que luchar 20 años después Preparándose otra Cumbre de la tierra Lo que estamos viendo Es que El panorama Que él analizó En aquel momento Y los peligros Que él preveía Realmente Se han empeorado El panorama Cada vez que nos reunimos, discutimos y no avanzamos lo necesario, la Tierra se deteriora más. Pero no se resuelve el problema si los gobiernos no se transforman. Hace falta más. Para salvar el planeta, salvar la especie, salvar el medio ambiente, hay que transformar la sociedad en la cual viven los hombres. Y hay que convertir la justicia social no en un eslogan, sino en una realidad concreta. No cabemos en la Luna, Venus y Marte están muy lejos, el Sol nos quemaría a todos. Creo que hay que salvar este planeta, que es el que la divinidad o la casualidad puso en nuestras manos para en él nacer, crecer y morir. Fidel es la mejor imagen que hay de Cuba. Fidel para mí es todo, es el universo, son las estrellas, son las playas del Este, son los hombres que caminan por la ciudad, es la vida de todos los que yo amo. Fidel es un gigante. Un gigante de la historia. En este siglo XX no ha habido otro pensador, otro visionario con esa capacidad de ver el futuro como comandante. Su preocupación es muy grande porque sabe mucho, sabe escuchar. Una vez me referí que había un secreto en su despacho, y es que sobre su butaca había un pequeño hueco, el hueco del dedo, mientras escuchaba. Un tremendo ser humano. Sobrepasa las dimensiones de cualquier ser humano. Extraordinariamente cálido y extraordinariamente preocupado por los problemas humanos de sus compañeros. Le tocó realizar un gran proyecto, un gran proyecto en medio de un acoso que no ha tenido nombre y que continúa todavía. Desafiando fuerzas poderosas, enemigas de la razón y de la nobleza, y de la búsqueda de que el hombre perdure como civilización sobre la tierra. Como una leyenda viva, algo que existe de carne y hueso, de pensamiento y de principio, ese es Fidel Castro. Los hombres van en dos bandas, los que aman y fundan, y los que odian y le saben. Yo he creído siempre, y lo creo, que él está en el primero. Es la gran figura cubana de todos los tiempos, para mí. Me dijo, tengo que venir aquí un día con calma para que me digan los nombres de los árboles, porque se me han ido olvidando. A mí nunca se me olvida aquella frase, porque fue la última que le oía a él directamente hablando. Tal vez algún día él vuelva por aquí y podamos recordarle caminando el nombre de algunos árboles, ¿verdad? Sé que él está luchando por todos los que amo, por mis seres queridos más cercanos, por los que ya no están y por los que vendrán. Por los hombres de nuestra isla, de nuestro continente latinoamericano, y por los hombres que más lo necesitan en el mundo, que son las personas olvidadas, las personas humildes, los que pasan mucho trabajo en este mundo cruel e injusto todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!